38 años que cumplimos con la Punta Pirua y no podía hacer de ninguna manera que tengamos que proyectar un paquete de obras legado para nuestra Punta Pirua. Justamente hemos trabajado en lo que es Capacachi para que podamos hacer crea de este país. Es bonito ver una obra tan linda que realmente beneficia a nuestro querido municipio. Agradecer por eso señor alcalde, sabemos que todos los días te ha estado presionando justamente con el consejo municipal de que esta obra se haya listo. Estamos aquí, estamos muy felices, los vecinos estamos muy agradecidos, todos, todos y en especial el colegio que está arriba, el BTH Cristiano. Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua. Gestión Ingeniero Nelson Gallinate.